Necesitado, te encuentro, Señor, ayúdame, ve, yo quiero saber, lo que debo hacer, cuéstrame el camino, que debo seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir, un día a la vez, vamos a ir en serio, de alabanza, por el Señor. Alabanza, iglesia, alábamos a Dios en esta noche, alábalo, alábalo. Necesitado, te encuentro, Señor, ayúdame, ve, yo quiero saber, lo que debo hacer, Señor, muéstrame el camino, que debo seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, me gritó, eso, que debo seguir, ayúdame, hoy, yo quiero vivir, un día a la vez, ayer ya pasó, me gritó, mañana quizás no llenó, ayúdame, hoy, ayúdame, hoy, yo quiero vivir, un día a la vez, Adelante, milicieros de la banda Ayúdame tú Ayúdame, padre Enséñame el camino que llevo a seguir puesto Aleluya Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes, Señor, que hoy hasta un peor Escuche dolor Ay, mucho egoísmo Y mucha mandor Señor, por mi bien Yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Mi corazón Eso te pido De ti Ayúdame, padre Yo quiero vivir un día a la vez Ayer ya pasó Y gritó Ay, mucho amor Mañana Quizás Ayer Ay, mucho amor Ay, mucho amor Ay, mucho amor Yo quiero vivir un día a la vez Ayer Ayer Con elあと Ayúdame yo Ayúdame uno Ayúdame uno Todas las mismas Cuando la 거야 Ayúdame Dios Allí Ayúdame uno Contra'. Atrae Ayúdame Dios Ayúdame a cada día muestro Gracias hermano, también hermano Gerardo, bendiciones siervos Gracias por apoyarme en este ministerio, de grabar este segundo volumen Gracias Gracias